Después de 20 años buscando respuestas, me volví a casa. Hola, papá. Anda, ponte al día. Trata de arrancarlo, Carlos. Vodafone lanza Internet contigo. ¡Campeones de Europa! El primer Internet móvil ilimitado, sin límite de descarga, con el que navegas a toda velocidad por solo 39 euros al mes. Contrátalo y llévate esta base Wi-Fi por 9 euros. Michael ha muerto. Michael, con G. Somos como somos porque tú eres como eres.